¿Qué tal gente? Bienvenidos a este pequeño podcast, como siempre un gusto platicar con todos ustedes. Aquí estamos revisando rápidamente cómo terminan quedando los porcentajes más altos de los momios de ProGol, 702, gracias por acompañarnos y rápidamente iniciamos con todo esto. Tengo a Israel enfrentando a Japón, el equipo visitante, parte favorita en un 75.24%, el empate 12.14%, el local 12.62%, tienes Paraguay enfrentando a Mali, el equipo local parte favorita en un 59.83%, 18.35% por el empate, Mali está en un 21.82%, después tienes Brasil femenil enfrentando a España, el local parte favorita en un 38.04%, el empate está en un 25.55% y es el tercer porcentaje por el empate más alto, pero aquí hay un detalle muy interesante, es el partido más parejo para el local o visitante, la visita 36.41% y lo vamos a dejar marcado aquí. Tengo a San Luis enfrentando a Montreal, el equipo local, parte favorita en un 41.59%, su porcentaje por el empate es el más, perdón, el segundo más alto que vas a encontrar aquí, 25.88%, la visita 32.53%, después tienes Pachuca enfrentando a New Red Bull, el equipo local, parte favorita en un 60.30%, 18.43% por el empate, la visita está en un 21.27%, después tienes Monterrey enfrentando a Austin, el equipo local, parte favorita en un 81.90%, 10.16% por el empate, la visita está en un 7.94%, después tienes Charlotte enfrentando a Cruz Azul, el equipo visitante, parte favorita en un 71.87%, 14.73% por el empate, el local 13.40%, después tienes Río Salt Lake enfrentando a Cruz Azul, el equipo local, parte favorita en un 41.19%, su porcentaje por el empate es el más alto que vas a encontrar aquí, 26.61%, la visita está en un 32.20%, y después tienes Toluca enfrentando a Chicago, el local parte favorita en un 75.34%, el empate de 13.24%, la visita 11.42%, cuídense mucho, pásenlo bastante bien, hasta luego.